Por lo que se trajo acá y por lo que se inició, o sea, control de maleza, es importante. Pero fundamentalmente para mí esta máquina, la importancia que tiene es la conservación y el mejoramiento de la materia orgánica, de la incorporación de materia orgánica al suelo. ¿Se acuerdan? Que en vez de romper la estructura, al contrario, esto va a permitir una estructura más esponjosa. La materia orgánica es el alma del suelo. ¿Se acuerdan? Aparte otra cosa, por ejemplo, vamos a dejar de echar residuales que son peligrosos en el suelo, que por ahí se nos escapan, ¿no es cierto? Vamos a gastar, o sea, dejar de intoxicar, es una máquina que es una máquina ecológica. ¿Se acuerdan? O sea, es una forma, no es un complemento de la labranza cero, ¿no es cierto? Que le ayuda a incorporar materia orgánica, mejora la estructura del suelo y a disminuir la residualidad de los herbicidas. Yo creo que esto merece mucho más estudio y mucho más trabajo.